¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogs Ruiz con Gatobox ¡Sí! 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 ¡Guay con el gato! ¡Guay con el gato número 9! El mejor capítulo que vas a ver en tu vida ¡Hola! ¡Hola! ¡Al fin, amigo! ¡Al fin! ¡Después de tanto tiempo volimos! Yo ya soy nivel 807 Así que arranqué 7 niveles Como el 7 de mi número favorito, así que espero que este video llegue a un número de 7000 likes ¿No, gato? 7777 ¡Delivery! Eh, ¿qué me trae el delivery? Perdón, es que tenía hambre y pedí un McDonald's, no te jodés ¡Una burger! ¡Dame una burger! ¡Oh! ¡Gracias por la burger! ¡No! ¡A mí no es una poronga! ¡Tiene pepinillo! Bueno, vamos a hacer el sorteo de Robux del anterior video Porque son 1000 Robux por video Últimamente no sé por qué, igual están re caros, pero no importa El Enzo1232 Está buena la voltereta de Ripindra Me gustan los que marcan el minuto de los videos, me encanta Enzo1m3 Está en el grupo, te ganaste 1000 Robux Che, igual 1000 Robux es un montón Visto, disfrutanos ¡Gato! ¿Espineaste fruta? No Bueno, vamos a espinear una fruta y vamos a ver luego qué fruta permanente nos toca ¡Oh! Un cofre ¿Qué nos tocará hoy? Sí, sí, también lo todo, también la mejor fruta que tecna Bueno, dale También le vas a agregar tomate en el chunga, panceta, huevo, palmitos, chorizo, de todo ¡Muy bueno, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡No otro gozo puedo creer! ¿Con qué fruta venimos a esta isla? Oh, no me acuerdo ¡La portal! Ah, ¿la portal? Sí, ¿qué te parece? Del intercambio No, gracias por las dos Y mirá, me pongo un modo carrera Hacia el árbol, el primero que llegue al árbol gana pronto Listo ya Vale Este árbol, boludo Bueno, hoy tenemos que subir hasta el nivel 900 Es una aventura bastante complicada, aparte con la portal me la rebajo Así que lo que vamos a hacer es espinear la fruta permanente ¿Qué te parece, gato? Bueno, dale, me gusta ¡Pah! ¡Una buena, porfa! ¡Una buena! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No me la puedo creer! ¡Jaja! ¡Me da un juego! ¡Gato! ¡Dame la kitsune! ¡Ew! ¿Me echas? ¡Gato! ¡No te hagas el que se te va al internet de rata! ¡Ah! Y encima lo mejor de todo es que la kitsune va a ser borrada de la ruleta y no le puedes tocar a gato ¡Oh! ¡Me llegó! ¡La kitsune! ¡No me la puedo creer! ¡Jaja! Gato, mirá mi cola ¡Eeeeh! ¡No la toques! ¿Qué te parece la fruta que me toco? ¡Difinila! ¡Eeeeh! 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 ¡No me la puedo creer! ¡Me duelen los cachetes! ¡Oh, loco! Todas van a entender lo que estoy diciendo igual ¿Dónde estás? Acá haciendo la misión, en esta, la área 2 Quest Giver Esta, nivel 800 ¡Eeeeh, loco! Estoy subiendo niveles como loco ¡Mirá! ¡Cuarenta niveles de experiencia! ¡Mirá! ¡Ya tenés tres colas! ¡Au, guau! ¡Puta! ¡Ah! Bueno, no te ayuda en nada, la verdad O sea, el equipo aquí quiere ayuda ¡Mirá! ¡Mantar! Tú, 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 tú ¡Y ya está! ¡Loco! ¡Me acabé de robar los bichos, eh! Perdón, perdón, perdón ¡Mirá! Tengo una nueva habilidad disponible Tengo una nueva habilidad disponible, la puedo probar ¡Tiles of Gurniragumi! ¡Ah! ¡Ah! Estás rotísima, amiga ¿Qué te pasó? ¡Uy! ¡Me dieron un sombrero, gato! ¡Muchas gracias! ¡Sos un zorro, no una perra! ¿Cómo me queda? Amigo, te quedas como lord ¡Boludo! ¡Tengo hasta cuernitos! ¡Ja, ja! ¡Uy, amigo! ¿Qué? Imagínate que estos dos pibes aparezcan enfrente de tu cuaja y caminan así Suaveidad como un rato creme Que veros que violan todo creme como un priamado no un rato creme Sería una puta locura, eh ¡Loco! ¡Estás hero, Grave! Lo podía matar ¡Andate! ¡No, ando! ¿Qué te pasó? ¡Eh! ¿Por qué heroe en negro? ¡Eh, gato! Tengo una nueva habilidad ¿Querés venir a probarla? Eh... ¿A la habilidad? Sí Le quiero pegar a Herobrine y a vos ¿Qué te hizo Herobrine, hermano? ¡Mato a Steve! ¡Eh, boludo! Lo puedo matar, literalmente Tu no anda bien Listo, matalo, matalo ¡Lo mate! Me morillo Le hice un bien al mundo ¡Va, eh! Te tiro mi Foxfighter Disruption ¡A la mierda, rapísima! ¡A la mierda! ¡Malo! Estaba re... Llegó instantáneamente Me gusta, I like it La luz de la luna se asoma a través de las nubes ¿Sabés qué significa eso, amigo? Que llegó Herobrine 2 ¡Eso es el jefe, gato! ¡Eso es Herobrine! ¡Eso es un jefe! ¡Es un jefe! ¡Vamos a matarlo! ¡Está en el barco pirata! ¡Herobrine, hermanos! ¡Pará, para, para, Herobrine! ¡La concha de tu madre! ¡Párame! ¡Esperame, Herobrine, por favor! ¡Adentro del sapo! ¡Ah! ¡Adentro del sapo! ¡Mirá acá está el jefe, gato! ¡Dame Ali! ¡Dame Ali! ¡Dame Ali! ¡Ali, Ali, Ali, Ali! ¡Eh! ¡Se le viene a vida a estos nuevos, no? Sí, 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 sí ¡Ah, y lo saqué! ¡Jajaja! Creo que se te fue de la mano, Celu ¡Está desnudo! ¿Por qué no tiene remera? ¡Ah, loco! ¿Qué secreto? ¿Más masa o qué? ¡Voy y le pego yo! ¡Eh, loco! ¡El que me acaba de matar! ¿Qué le pasa? ¡Ah, me mató el boss! Bueno ¡Está dos golpes, gato! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Eh! No me dio nada Abrego de púas rojas A ver... Igual no parece rojo Parece negro Así está de mierda ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Se le va una fruta! ¡Eh! Fruta spawner en 500 metros ¡No! ¡Es un aldeano! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Hasta da! ¡No! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Eh, loco! Abre el menú de brújula para encontrar tu siguiente misión Ya puedo matar a Jeremy ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡16 millones de experiencia! Es un montón Me llevas a mí y luego gato ¡Gracias perrito! ¡Muchas gracias! Uber Premium ¡Loco le acaba de pegar al Uber! ¡Qué criminal! ¡Uber cómo me loco! ¡Mentira Uber! ¡Vamos! ¡Dale Uber! ¡Ataque! 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 ¡Le acabo de quitar media vida de un golpe! ¡Wow! ¡Estalo! ¡Sí! No me dio nada Pero medio nivel ¡Gracias! ¡Evo amigo mira esto! Llegué ¡Llevame misión! ¡Gracias perrito! Le voy a dar una escubia galleta al perrito por portarse bien ¡Gato te puedo dejar esta misión! ¡Ya me tengo que ir a la zona verde! ¡Sí! ¿Pero qué nivel sos? Soy nivel 876 ¡Hola! 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 ¡Hola flaco! ¡Que llame! ¡El pedido! ¡Sos vos pelotudo! ¡No! ¡Mese que me estaban llamando! ¡Voy! ¡Que loco! ¡Que loco! Con esta misión del Teniente Marino ya puedo subir literalmente mi fruta al máximo Falta solo 3 puntos en fruta Así que estoy casi on point gato ¡Gol! ¡Gol! Ya subí de nivel y tengo la fruta al máximo ¿Cuál decís que sea la siguiente estadística que me suba? Combate ¿Vos decís full combate? No, defensa, defensa, perdón ¡Qué lástima! Ya me subí todo en combate Porque, bueno Una nueva habilidad Que se llama Will Assault La voy a probar ¡Voy eh! ¡Me pongo en carrera! ¡Gato cantame! ¡Prener! 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 ¡Voy! La típica de la música ¡Ugh! ¡Gual estabilidad! ¡Eh gato! Solo me faltan 10 niveles Y termino No me falta nada ¡Hola gato! Estoy en nada de subir de nivel Me faltan 6 Irrumpimos la fábrica en 30 segundos gato No me la puedo creer gato Hay que hacer la fábrica ¡Fabrica! ¡Vení gato! Fábrica ¿Te imaginás que nos dan la Kitsune para vos? Sería increíble por favor ¡Uh! Sería bien pene ¡Prener! No me puedo creer en serio que los golpes de Kitsune no le hagan nada ¡Dale! Le falta nada ¡Uh! ¿A quién se le dio? ¡Uh! Me dio el rifle ácido y me dio a mí No te lo vas a creer Me tengo que taparar ¡Una hamburguesa la de Mc Donald! ¡Gracias! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Dame mi hamburguesa! ¡Dame hamburguesa! El tío no Te la traeo por 4 esmeraldas ¡Toma! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Toma gato! ¡Toma gato! ¡Tengo un regalo para vos! A ver ¡De nada! ¡Mira lo que hago con tu regalo boludo! ¡No! ¡Lo tiré al agua! ¡No me la puedo creer! ¡Qué mal agradecido! ¡Pero que con este ya terminó gato! ¡Uh! ¡No me la puedo creer que me cae un nivel loco de la maldición del nivel! ¡No me comes los cojones! ¡5 con este! ¡Se sacó la gan! ¡Dale! ¡Último! ¡Dale! ¡Uh! ¡Nivel 901 gato! ¡Pam pam pam pam! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡En el canal de gato! ¡Pene! ¡Dale like o te pego un tiro! ¡Pum! 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 ¡Pum!